Visitamos a Andrea Ontivero de Oviajes y aquí el destino que ella eligió que ahora lo disfrutamos con ustedes. Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra oficina de Oviajes y en esta oportunidad le vamos a ofrecer un producto de quinceañeras. Esto va porque muchos papás nos llaman telefónicamente y nos dicen que quieren tener más tiempo para ir pagando el viaje de quinceañeras. Entonces hemos organizado una propuesta para enero-febrero del 2021 para aquellos papás que ya comiencen a pagar. Los vamos a invitar a que vengan, nos consulten sobre esta programación fabulosa que va a quedar para el recuerdo de las quinceañeras y de la familia en sí, porque el disfrute es mutuo. Esta salida va a estar programada para el 2021, va a tener un recorrido de nueve noches de duración en estos cruceros fabulosos realmente de lujo, que vamos a hacer todo lo que es el sur de Brasil, haciendo Punta del Este, Río, Bucios, Angra dos Reis y La Vela. Vamos a disfrutar de todas estas playas maravillosas, vamos a hacer unas excursiones, da el Cristo de Redentor y el Pan de Azúcar. Todo va a tener un entretenimiento a bordo increíble para que las chicas la pasen espectacular. Esta travesía fabulosa, espectacular va a durar, dijimos, unas nueve noches de arriba de estos cruceros. Volvemos a Buenos Aires. Ese día nos vamos a ir al Parque de Agua en Buenos Aires para seguir disfrutando de un día fabuloso y lo vamos a cerrar con una tarde de hamburguesas en el Hard Rock de Buenos Aires con torta para hacer una despedida a lo grande. Esta salida también está acompañada por quienes habla, que soy parte de la coordinación con un staff de coordinadoras que nos acompañan en todo el recorrido y haciendo la vida de estos días fabulosos inolvidable para las quinceañeras. Así que a aquellos papás que estén indecisos, les vamos a decir que nos visiten en nuestras oficinas de 25 de mayo 66 o visite nuestra página web que también está cargado de nuestra programación en www.oviajes.com.ar Algo muy importante para destacar, que el plan de pagos lo elegís vos papás.